Y de regreso con mi carnalito Gasper, producción, hasta la tierra del milagro, en Coachimalco Guerrero, y su nueva organización, los reyes de la bachata. Tú y yo somos dos en uno, no te digo algo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito. Este saludo se va para mi amiga Estercita Flores y Nicole, hasta San Nicolás, Soyatlán. Es amor, lo que siento, cada vez que te beso, cuando estoy en tus brazos no hay nada más bello. Y ese amor, el bonito, como en este, no se ha visto, ahora sí me veo, bien duro te pido. Y es amor, yo lo sé, y lo sé porque antes de ir por aquí, nunca lo llegué a ver. Y es amor, y es por ti, un ocio mejor de mi vida que el día que llegaste a mí, y me enamoré de ti, de ti, de ti, y me enamoré de ti. Prometo que cada momento de tu vida, será un recuerdo inolvidable, y que anheles vivir un futuro mejor que tu pasado. Esto es, para que lo escuchen mi amor, Chami, hasta Tlapa Guerrero, de su enamorado, Eduardo, hasta San Nicolás, Soyatlán. Y es amor, yo lo sé, y lo sé porque antes de ir por aquí, nunca lo llegué a ver. Y es amor, y es amor, y es amor, y es por ti. Conocí lo mejor de mi vida que el día que llegaste a mí, y me enamoré de ti, de ti, de ti, de ti. Como quisiera tener alas, para subirte al cielo, para demostrarte lo mucho que te quiero. Y seguimos con los éxitos, con el famoso Gasper, producción, Hasta la Tierra del Milagro, en Coachimalco, Guerrero. Estoy en su amor. Es amor, es amor.